Max Productions. Edición de vídeo. Nosotros le ofrecemos la filmación del evento con equipo profesional de cámaras, la edición del vídeo personalizado a su gusto, y finalmente, el disco listo para reproducirlo en cualquier lector de DVD. Llame ya. Cuéntenos qué tipo de evento es el que desea grabar y la fecha, y pongámonos de acuerdo para que obtenga el mejor resultado. No lo piense mucho. Somos su mejor opción. Otros le cobrarían precios exageradamente caros que nunca podrían pagar, en cambio nosotros le ofrecemos un precio razonable con respecto al vídeo. Porque lo que nos importa es que usted quede contento con su vídeo, y así, le cuente a sus familiares y amigos de nosotros y nos recomiende. Lo cual se lo agradeceríamos mucho. Estamos ubicados a 350 metros sur de Spunlos Yoses, San Pedro, Costa Rica. Lo único que tiene que hacer es llamarnos al teléfono en pantalla, y lo atenderemos con gusto. Llame ya. No se pierdan la oportunidad de guardar esos recuerdos tan especiales.